Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad, eres tú Pensa si ya nos queremos más, inunda todo este lugar de ti Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad, eres tú Pensa si ya nos queremos más, inunda todo este lugar de ti Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos ¡Escuchaste! ¡Dale! Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver, hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver, hasta ver, hasta ver Hasta que tu gloria, nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria, nos consuma, no pararemos Oh, 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 oh Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver, hasta ver, hasta ver, hasta ver, hasta ver, hasta ver, hasta que tu gloria, nos consuma, adoraremos Hasta ver, 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 hasta ver Gracias por ver el video.